Música Con su permiso señor presidente, con su permiso compañeras diputadas, compañeros diputados. Las injusticias sociales en el México del siglo XIX fueron el motor generador para que el pueblo se levantara en armas y buscar el equilibrio social. Entre los luchadores que tuvieron el arrojo de transformar su realidad estuvieron obreros, campesinos y desde luego miles de mujeres. Con el triunfo de la revolución, el constituyente de 1916 y 1917 le reconoció a los campesinos y a los trabajadores una serie de prerrogativas que lamentablemente no alcanzaron con la misma amplitud las mujeres. Sin embargo, la modernización del país ha hecho consciente a la sociedad mexicana de la validad del sexo femenino y poco a poco las mujeres han conquistado muchas prerrogativas sociales. Una prueba de ello es el dictamen puesto a discusión en este instante, el cual tiende a ampliar los derechos cuales tienen los derechos de las mujeres trabajadoras en estado de gravedad afiliadas al IMSS. En este sentido, afirmamos que la maternidad es la puerta de inicio de una nueva vida, la cual se encuadra como una esperanza para toda nuestra sociedad. Por ello, es conveniente dejar bien definidas las reglas de los beneficios a los cuales las mujeres trabajadoras tienen acceso a la hora de concebir. Nos referimos a las prerrogativas previas al parto y posterior a éste. Así las cosas, en la actualidad, la Ley Federal del Trabajo señala en la fracción segunda del artículo 170 referente a las madres trabajadoras que las mismas disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis semanas posteriores al parto, a solicitud expresa de la trabajadora y bajo ciertas condiciones podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. De este modo, se estableció como un derecho la posibilidad de que las madres, de acuerdo a sus intereses y sin poner en riesgo su integridad, gocen de licencias de maternidad suficientemente prolongadas después del parto, con el propósito de que recuperen las condiciones endoctrinas y nutricionales que tenían antes del embarazo y compartir un tiempo prudente y lo más extenso posible con el bebé que han traído a la vida. Ahora se pretende reconocer en la Ley del Seguro Social y a través de la iniciativa de una sintonía con los tratados internacionales, en concreto con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad números 3, 103 y 183, así como la Recomendación Número 191, que obligan a los gobiernos a otorgar a las trabajadoras licencias de maternidad por un periodo mínimo de seis semanas con posterioridad al parto. En la actualidad, la Ley del Seguro Social no tiene las ventajas descritas, pues tan solo se establece el derecho de la asegurada para tener un descanso de 42 días antes del parto y otros 42 después, así como el pago de un subsidio del 100% de su salario base de cotización en esos mismos periodos fijos. Por lo anterior, se solicita ese vote en este momento, tal como lo hará favorablemente la bancada del Partido Verde Ecologista de México, del Seguro Social, ajuste el periodo de entrega del subsidio hasta por 14 días anteriores al parto y 70 días posteriores al mismo cuando la asegurada transfiera sus días de descanso en los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. En los casos en que la fecha fijada por los médicos del Instituto no concuerde exactamente con la del parto, deberán cubrirse la asegurada los subsidios correspondientes por 42 días posteriores al mismo o por el número total de días que resulte la transferencia del periodo de parto al de posparto, sin importar que el periodo anterior del parto se haya excedido. Lo anterior se vuelve muy importante si tomamos conciencia de que el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende en promedio 1.261 partos al día, lo cual nos da un total de 460.265 partos al año. De esta cantidad, un porcentaje significativo será de trabajadoras afiliadas al Instituto. Por ello, y no por transgredir sus intereses y derechos, pedimos el voto favorable para un México más justo y con desarrollo social pleno. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidente. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.